¿Qué nos puedes decir del deseo sexual? Muy bien, vamos a ver, para entrar un poquito en onda. La OMS relaciona la salud sexual con la integración de factores somáticos, intelectuales y sociales, sobre todo para que pueda darse lo que la OMS dice, el disfrute intensificado de la vida y las relaciones personales. Eso quiere decir que de alguna manera el deseo lo vamos a ir asociando a la capacidad de conexión con el disfrute y el placer. Tengamos presente que hay dos grandes principios, el principio del placer y el principio de realidad. El principio del placer es el que nos conecta a la vida. De hecho, somos concebidos en un acto que en principio debería ser placentero. ¡Gracias!